Ya entran en vigor las modificaciones a la verificación vehicular, ya nada más es esta semana lo emergente que se venía manejando. Aquí las nuevas normas para que su vehículo obtenga una calcomanía. La Semarnat publicó la norma oficial mexicana de emergencia que establece los nuevos niveles de emisión contaminantes para los vehículos que circulan en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Las disposiciones son las siguientes. Los vehículos nuevos años 2016 y posteriores quedarán exentos de la verificación vehicular obligatoria hasta por cuatro años a partir de su adquisición, determinó la Secretaría de Medio Ambiente. Los vehículos año 2016 y posteriores a gasolina o gas natural que carezcan de los conectores necesarios para realizar la verificación vehicular, como ahora se exige, podrán realizar de manera excepcional una prueba dinámica con límites máximos permisibles. Los vehículos de autotransporte federal de carga, pasaje o turismo, en sus diversas modalidades y transporte privado federal que circulen en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, deberán someterse a las nuevas normas de verificación también. También las autoridades aplicarán pruebas de detección remota de emisión de contaminantes a los vehículos. La NOM explica que la instalación del equipo de detección remota se realizará, por ejemplo, solo en vialidades con más de dos carriles de circulación, en la misma dirección, que permitan confinar el paso de los vehículos a un solo carril, para evitar el traslape de plumas de escape y la velocidad de circulación de los vehículos sea entre 10 y 80 kilómetros por hora. La norma de emergencia entrará en vigor el 1 de julio de 2016 y tendrá una vigencia de seis meses. Excelsior Televisión Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.